¿Qué tal amigos? Hoy quiero contarles esta historia. Había un pájaro que vivía en el desierto, muy enfermo, sin plumas, nada para comer, nada para beber y sin refugio para vivir. Maldiciendo su vida día y noche, pasaban los días de ese pájaro. Un día, un ángel estaba cruzando ese desierto y el pájaro detuvo al ángel y le preguntó lo siguiente, ¿A dónde vas? El ángel le responde al pájaro, voy a encontrarme con Dios. Entonces, el pájaro le pidió al ángel que por favor le preguntase a Dios cuándo terminaría su sufrimiento. El ángel le dijo, por supuesto, lo haré. El ángel se despidió del pájaro. Al encontrarse con Dios, el ángel le compartió el mensaje del pájaro. El ángel le contó su patética condición y le preguntó a Dios cuándo terminaría su sufrimiento. Dios respondió durante lo que le queda de vida, el pájaro tiene que sufrir así, no tendrá felicidad. El ángel le respondió que cuando el pájaro escuchara esto, se desanimaría. Entonces, le preguntó si podría sugerir alguna solución para esto. Dios le respondió, dile al pájaro que ore de esta manera. Gracias Dios por todo. El ángel volvió hasta el pájaro y le entregó el mensaje que Dios le había mandado. Una semana después, el ángel pasó de nuevo por el mismo camino y vio que el pájaro estaba muy feliz. Sus plumas habían crecido en su cuerpo. Una pequeña planta creció en la zona desértica donde se encontraba. Un pequeño estanque de agua también estaba allí y el pájaro estaba cantando y bailando alegremente. El ángel estaba asombrado de cómo sucedió todo eso. Porque recordó que Dios dijo que por lo que le quedaba de vida, no habría felicidad para el pájaro. Con esa inquietud en mente, el ángel fue a visitar a Dios nuevamente. El ángel preguntó y Dios respondió, sí, estaba escrito que no habría felicidad para el pájaro por lo que le queda de vida. Pero todo cambió debido a que el pájaro ha estado orando diariamente, gracias a Dios por todo, ante cada situación. Cuando el pájaro caía sobre la arena caliente, decía, gracias a Dios por todo. Cuando no podía volar, repetía, gracias a Dios por todo. Así que sea cual sea la situación, el pájaro siguió repitiendo, gracias a Dios por todo. Y por lo tanto, cambió lo que le quedaba de vida en siete días. Cuando escuché esta historia, estimados amigos, sentí un enorme cambio en mi forma de sentir, pensar, aceptar y ver la vida. Adopte usted esa oración en su vida. Cualquiera que fuese la situación que enfrentara en este momento, comience a repetir esta sencilla oración. Gracias Dios por todo. Y esto le ayudará a cambiar su punto de vista de lo que no tenía y de lo que tiene en su vida. Del mismo modo, comienza a usar esta oración en su vida con todo lo que puede relacionarla. Comparta esta historia con toda su familia, con sus amigos. También ocasionará un gran cambio en sus vidas. Esta simple oración realmente tiene un profundo impacto en la vida de la gente. Comience a sentirse bendecido, comience a sentirse feliz, comience a dar gracias a Dios por todos. El propósito de compartir este mensaje es hacernos conscientes de lo poderoso que es el poder de la gratitud. Puede remodelar a su vida una simple palabra, un simple pensamiento que nos enseña a ser agradecidos por todo lo que tenemos en nuestra vida. Por muy pequeño que sea, tiene poder para disolver cualquier maldición que llevamos cargando toda la vida. Sea agradecido y verás el cambio en tu vida. Sea humilde y nunca tengas dudas. Gracias a Dios por todo.